buenas espero que estén muy pero que muy 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 bien estamos aquí con un pequeño vídeo eso espero el cual pues en un principio iba a ser una opinión de la película one piece film red pero como toda está muy reciente su estreno decidí esperar a que pase más o menos una semana dos semanas porque obviamente en ese lapso de tiempo ya digamos muchas más personas se la habrán podido ver y así digamos que este vídeo no contaría como un spoiler tan grande ya sea por lo menos lo que yo intento siempre es minimizar lo que más puedo el tema de los spoilers en mis vídeos ya en esta ocasión me gustaría hablar un poquito sobre mi experiencia yendo al cine tras tres años o sea puedo decir con la mano en el corazón y con completa seguridad y sinceridad de que hace tres años de que no iba a una sala de cine para nada porque pues porque simplemente no me nací ahí y también por temas económicos y por temas de tiempo ahora arranquemos por el principio tal vez algunos me dirán no pero es que una entrada del cine no es tan cara créanme que no o sea créanme que ahorita con la subida del dólar que si no estoy mal está rondando los cinco mil y pedazo más o menos no he visto hoy hay muchas cosas que han subido el precio demasiado o sea algo que a lo mejor antes costaba cinco mil ahora ya está costando el doble o inclusive he visto cosas que cuestan el triple que antes o sea que de cinco mil pasó a diez mil otras pasaron a quince mil y o sea son cambios muy drásticos muy muy bruscos uno ahora en día ya uno se lo piensa más antes de gastar el dinero en cosas que a lo mejor uno dice bueno me lo puedo gastar en esto pero tal vez más adelante eso mismo salga más económico o bien salga gratis con el tema de las películas que todos sabemos de que una película sale en cines puedes irte a ver antes que los demás que esa es como la magia del cine y ya después de una semana un mes mes y medio la película va a estar en full hd en internet disponible para todo el mundo obviamente esto es como para apoyar el tema de la de los estudios que hacen estas películas y eso yo estoy completamente de acuerdo y por eso en esta ocasión yo decidí ir a verme la película a cine ya entonces digamos que por ese tema la moraleja de esa parte es hay que saber gastar y más si eres de latinoamérica donde las cosas han subido de una forma muy 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 grande ahora pues la verdad cuando llegué a la sala de cine pues fue bastante imponente saben porque yo como a rato que no iba pues claro fue ver esa sala grandísima con todo el poco de carteleras ahí el puesto comía bastante grande bueno me sentía un extraño la verdad entrando a ese lugar y una cosa que tal vez no me gustó por lo menos acá en mi país en colombia es que hubo un cinema que si le hizo bastante publicidad a one piece pero pero no fue como en otras partes de latinoamérica en donde si hubieron digamos objetos promocionales o representativos de la franquicia vasos tarjetas boletas con las figuritas ahí impresas de los personajes no o sea se quedó ahí porque simplemente transmitieron la película en forma de premiere o sea como exclusiva muy cara por cierto demasiado cara y no dieron nada yo obviamente cuando fui allá a preguntar los precios fui a mirar no había nada no había póster los vasos eran los normales las etiquetas eran papelitos impresos que por ahí tengo inclusive la etiqueta que compré porque yo al final me la vi en cinépolis y ya o sea el precio allá pónganle que está como a 29 mil pesos que obviamente pues si eres de latinoamérica y esto y más que todo colombia pues ahora es que eso pues un poquito de dinero si es y por otro lado en cinépolis a donde yo realmente me la fui a ver costó creo que si no estoy mal 17 mil pesos o sea que pues es al cambio de 29 a 17 es bastante amplio ya y qué pues qué más puede decir la verdad el tema de la comida yo la verdad no soy mucho de comer y yo ese día pues como por como por completar el paquete no de ir a cine me compré un paquete de palomitas que me dijeron que era el mediano y eso era un coso así y eso yo la verdad lo vi chiquito y yo pues yo pues durante toda la película era comiendo y yo sentía que esa vaina no acababa yo yo a lo último terminé hostigado de palomitas o sea ahí todos tenemos una palomita y me da algo o sea me siento como que me ahogo y el tema del refresco la gaseosa fue bastante curioso porque me dijeron quiere la grande o la mediana y yo dije no pues quiero la mediana y pues yo fui y compré la mediana y me duró toda la película y era un vasito así o sea ya era grande para mí es bastante grande o sea que si así era el mediano no me quiere imaginar el grandote era un coso así entonces grandísimo yo me quedé asombrado y ya digamos hablando un poquito de la película sin dar tanto spoiler considero que el inicio fue bastante adecuado y digamos como que cimentó bien la película que pues básicamente se trataba de una idol no de una cantante que en este caso era uta ya la protagonista como tal de toda la película después digamos como que el intermedio se puso bastante movido y muy frenético que eso a mí en lo personal me gustó y que aparte la película digamos se basó como en la música que obviamente tenía que basarse en eso vi gente que a lo mejor se quejó de que decía que más que irse a ver una película se fueron a ver un musical animado y a otros que simplemente no les gustó porque siempre era uta 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 pero a la final la película trataba de ella entonces como que que esperaba no o sea si te van a dar manzanas no esperes que te den limones o sea lógica ya entonces por lo menos por mi parte puedo decir que me gustó mucho el diseño la voz del personaje porque yo me la fui a ver subtitulados en japonés también está la versión doblada pero pues obviamente esa función ya había terminado y realmente yo me la quería ver en japonés o sea en su idioma original eso sí también vi gente que se quejó porque hayan más funciones dobladas que digamos en la en el idioma original pero yo considero que está bien de que lo hubiesen hecho así porque eso puede atraer a más público que a lo mejor no conoce la franquicia ya entonces a lo mejor gente que no sabe que es one piece dice ve mira que están hablando mucho esto por los grupos o por alguna sala de chat que ellos manejen telegram facebook whatsapp instagram twitter bueno hay un montón de redes sociales entonces claro aunque no conozcan la franquicia no sepan de qué va se interesan entonces claro no vas a poner a una persona que no está acostumbrada a ver anime ya estar con un ojo arriba viendo la animación y con el otro abajo viendo los subtítulos no a leer no lo vas a poner entonces simplemente sacan la versión doblada que pues la verdad no me pareció tan mala y la disfruta igual entonces claro eso ayuda a que venga más público y haya más personas que se interesen por ver one piece o conocer digamos esta cultura de anime y todo eso entonces a mí en lo personal me pareció bien de que priorizasen un poquito más la cantidad de funciones dobladas a mí y no voy a decir nada del final simplemente decir de que yo salí de esa sala renovado salí contento la verdad y es porque realmente yo hacía rato que no sacaba tiempo para mí mismo ya por temas del estudio por temas del trabajo y también cosas de la salud muchas cosas que pues la verdad no me habían dejado como tiempo para pensar o digamos sacar un espacio para consentirme a mí mismo y la verdad es que esa ida a cine me renovó mucho me animó bastante y pese a todo lo que vi en la película que fue increíble y también hubieron partes un poquito como triste pero otras que muy emocionado entonces a pesar de todo eso fue una muy buena experiencia en fin eso es todo espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima bye bye chao